Hola, a mi se me escucha bien supongo, venga Hola, que tal, yo me llamo DNS del canal DNS y soy DNS Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, un video diferente Así que espero que lo apoyen muchísimo Antes de empezar con lo que sale en el título y en la miniatura Quiero explicar y pedir, bueno, disculpas porque ayer no hubo directo Pese a que estaba programado y netamente es por una emergencia Me pasó algo que lo comenté por Discord, bueno En cuento corto es que por mi enfermedad, que es la epilepsia Tuve que ir al médico, entonces nunca pude iniciar el directo De hecho yo volví acá a mi casa tipo once y media de la noche Más o menos una hora después de haber empezado el directo O de la hora en teoría que se debería haber empezado el directo Entonces, bueno, pasó eso, entonces no pude hacer directo Lo único que hice fue colocar el directo en privado hasta el día de hoy Ya lo retomaremos, obviamente, el próximo día viernes Pero vale, ustedes ven el título y me van a preguntar Hank, ¿qué hueá es esto? ¿Dónde están tus audífonos? ¿Y qué vas a jugar? Primero que nada no voy a jugar nada Segundo que nada mis audífonos están por acá, pero a nadie le interesa Y tercero no estoy solo, pese a que yo me veo solo aquí en la pantalla Porque estoy con el señor gran, gran persona Gran, ¿qué podemos decir? ¿Gran qué? Gran persona Gran persona, muy bien Estoy con el señor DNS Con el cual Increíble Con el cual vamos a hacer este reto O sea, en realidad lo voy a hacer yo Y él simplemente me va a leer las preguntas Las cuales yo no he visto Así que supongo que no van a ser tan cabronas Ni censurables Porque mi canal no es de chisposting Como el tuyo Ya vale, no importa Entonces voy a colocar en mi celular El temporalizador típico con el que grababa los videos de Geometry Dash De una hora o una hora y tanto Y vamos a colocarlo esta vez en 5 minutos No una hora ni nada de eso De hecho lo van a ver, pero le voy a borrar aquí Ahí está, 5 minutos Se alcanza a ver Yo le voy a dar play Y el señor DNS me va Tú no te ves amigo Si quieres verte Quiero ver el cronómetro Ah no, es que suena cuando termina Ah, ahí está Va en contra regresiva Está tierno Entonces Vamos a ver Mi idea Porque yo he visto algunos canales que lo han hecho De momento de los que yo he visto Que son dos canales simplemente No han ganado Quiero ver si soy el primero en ganar En responder las 100 preguntas en 5 minutos Si no, pues seguimos igual ¿Te parece? Para que la gente sepa que preguntas habían Y yo igual porque no voy a morir con la curiosidad Nache, nache Ok Empezamos a la cuenta de 3, 2, 1 Va Nombre completo Hans Alexander Graudonoso Lechuga o cebolla Eh, lechuga Dorito, ruleta o takis Dorito, ruleta ¿Eres gay? No ¿Alguna lesión grave? Eh... Fractura craneal y la que me produce la epilepsia Android o iPhone Android Dallas o Wismichu Wismichu Geometry Dash o Pokémon Pokémon Gentai 2D o 3D Eh... 3D ¿Usas zapatillas? Sí ¿Tu género de música favorito? Eh... El punk rock ¿Cuánto mides? Un metro setenta y uno ¿Foco? ¿Cómo? ¿Foco? ¿Cómo foco? Sí ¿Sí? ¿Wismiguel o Chayanne? Chayanne Corea del Sur Corea del Norte o Corea del Sur Eh... Corea del Sur Arturo Prato o Arturo Vidal Arturo Prat ¿Fornite o Free Fire? Fortnite ¿Perro o Gato? Eh... Perro ¿Gero Kitty significa hola diablo? Sí ¿Cucarachas disecadas o vómito de perro? Eh... Vómito de perro Chocolatada con o sin azúcar Eh... Sin azúcar ¿El peso de Venezuela es una caca? Sí ¿Coba o Raúl Alejandro? Coba ¿Follar una planta o usar charas con caca de mosca? Follar una planta ¿Frío o calor? Eh... Frío ¿Zubaipillas o empanadas? Oh... Zubaipillas o empanadas o zubaipillas ¿Manguera o collar de fideos? ¿Collar de fideos? ¿El coñón o pala? Es coñón ¿Cómo haces el pebre? Eh... Con tomate, ají... Eh... Cilantro y cebolla Creo ¿Hace cuánto no te haces una paja? ¡Oh! ¿Hace cuánto? De anoche ¿Te gusta hacer caca? Sí ¿Tapotillas verdes? Sí, también me gustan ¿Mono chinas? Eh... ¿O mona china real? Mona china real ¿Audífonos tipo gamer o teclado sin mayúscula? Teclado sin mayúscula ¿Por qué el coba es tan feo? ¿El coba es hermoso? No es feo ¿Por qué tú eres tan feo? Ah, pues... Me hicieron sin amor ¿Te robarías un asiento del cine? Sí ¿Clip era zombie? Zombie ¿TikTok o likey? Es lo mismo TikTok pero feo TikTok ¿Qué pasa si sueltas la chala? ¿Qué alambarra? En este puto mundo ¿En qué año se creó la primera Pumano Pierre? Eh... ¡Ay! Se creó más o menos en el año... 40 1940 ¿Por qué es Minecraft? Minecraft ¿Te gustan los pulpos? Sí Me encantan ¿Quién es para ti el mejor guitarrista del mundo? Mejor guitarrista del mundo para mí es Slash ¿Plante vs Zombie o Team Forest 2? Eh... No tengo idea Team Forest 2 ¿El Jeffrey es un experimento fallido? Sí ¿Rueda? ¿Cómo? ¿Rueda? ¿Rueda? ¿Rueda rueda? No, me cae mal No, rueda de un auto No, tampoco No ¿Felipe Abello o sangre de tomate? Felipe Abello ¿Te gustan los pegos con caldo? No ¿Pegos con jugo o con sangre? ¿Cómo? ¿Pegos con jugo o con sangre? Eh... Jugo ¿Comerías diarrea? No ¿Cómo estáis? Bien Creo ¿Cuántas veces haces caca al día? Hay días que no cago Y cagaré como tres veces a la semana ¿Leche de coco o coco con leche? Leche de coco ¿Coca o pepsi? Eh... Coca ¿Comer caca de mosca o vomitar gusanos a diario? Comer caca de mosca ¿Ser torturado por tu mamá o que tu mamá te torture a ti? Es lo mismo Que me torture mi mamá Eh... ¿Qué harías con un cuerpo de una niña muerta de cinco años? ¿Lo quemarías o lo tirarías al mar? Eh... Lo tiro al mar ¿Cuál es la mejor forma de violar a un bebé de dos meses? Con vaseline y paciencia ¿Que te viole uno de diez o tú violas uno de diez? Que me viole uno de diez ¿Que tengo en mi bolsillo? Yo tengo la tangencia En mi bolsillo Marihuana ¿Cómo sabes? Más rápido, más rápido ¿Te me harías en la cara de tu mamá? Sí ¿Sandía? Eh... sí ¿Cerracito o ser gay? Oh... Ser gay ¿Raza de perros favorita? Eh... Policial Pastor alemán ¿Pilear con la ropa o con Darth Vader? Darth Vader Diex... Diex... Oh... Tiempo No, no alcancé ¿En cuál íbamos? En la sesenta y siete ¿En serio? Hostia puta Dale, va, vamos Seguimos, seguimos Diex acto de tu directo comiendo piña, coche yuio, paté y algo que digan suscriptores Próximo domingo Ojito Auto o moto Auto ¿Cuál es tu suscriptor favorito? ¿Mi suscriptor favorito? Salseo, salseo Mi cuenta secundaria No, y si no fuera mi cuenta secundaria Eh... Uf, uf, complicado ¿Eres tu propia mamá? Por cariño Por cariño Por cariño Porque está hace tiempo Pero muchísimo tiempo Desde que se inició el canal Yo creo que es Mi amiga Milla Milla Aray Te quiero ¿Dos por nueve? Dos por nueve Dieciocho ¿Manzana roja o verde? Roja ¿Grabarías un rosco de pasapalabra? ¿Cómo? ¿Grabarías un rosco de pasapalabra? Me encantaría ¿Milipilla o colo-colo? Colo-colo ¿Dónde te sentaste? En la silla, lamentablemente Vale, vamos ¿Sangrar por el ombligo o dispararle a un perro? Dispararle a un perro ¿Cuántos años tienes? Veintiuno Si fueras un animático, ¿gustarías ser un perro o un gato? Solo tienes esas dos opciones Un gato Más ágil ¿Choclo? Sí ¿Choclo? ¿Mr. Vick o Monster? Monster ¿Estás solo? Siempre ¿Atropellarías a un niño de la teletón o a una abuela? A la abuela ¿Comerte una loli viva o admitir que eres gay? Admitir que soy gay ¿Te gustaría estar solo a las 3 a.m. en un hospital abandonado? No, no me gustaría ¿Te comerías tu caca para ser bueno en algún deporte? ¿Extremadamente bueno? Sí ¿Morís descuartizado o destripado? Destripado ¿Matar a Nani o Alitan? Alitan Alitan ¿Gimir como mona china o meterte un costo en el ano? Gemir como mona china ¿Cosplay de Mujer Maravilla o de Elastic Girl? Mujer Maravilla ¿Estás solo? Sí Suicidarte o hacer que por tu culpa otro se suicida Suicidarme ¿Te llorarías a un perro? Eh, no ¿Por otro? Sí Para ser igual que R7 tendrías que tomar tu propio semen ¿Lo harías? Sí ¿Cuánto mides? 1.71 ¿Te gustó hacer este reto? No ¿Queso? ¿Queso? Sí ¿Ya están? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien Bueno gente, a ver Yo llegué creo como a sesenta y tantos A ver, creo que se hizo bien Pese a todo Eh, nada Eh, pásense por el canal del señor DNS Van a tener una tarjetita por acá arriba Bueno, por acá, por el otro lado Porque esta voy a grabar al revés Me cago en la puta Bueno, para acá, para el otro lado Eh, van a tener una tarjetita por acá encima Y, bueno, con esta Por acá encima Ah, del canal del señor DNS También en la descripción Y, nada Espero que les haya gustado mucho el video, gente Ultimatum Porque ya Después de este video Tienen que estar todos los fanar Que van a participar Enviados Porque mañana es el directo eligiéndolo O sea, el video en realidad Pero bueno Para que Yo fui el creador de MaconTrack Sí, el señor DNS Creó va con track Mira tú Así que eso Bueno, y otros niveles que te robaste por ahí también Cuenta la leyenda Callao lacra Ya, muy bien Pero eso, nada Espero que les haya gustado mucho el video Que se pasen por el canal del señor DNS Y nada Que hayan disfrutado Que se hayan reído, creo Con las preguntas Y que las vayan respondiendo ustedes también Eso sería interesante que lo hicieran Así que Nos vemos Adiós Viva la mona China Chica Chica Chau.